Hola, soy Diego Sempol, uno de los coordinadores de este curso virtual. En este caso vamos a tratar de trabajar algunas claves de lecturas para el texto de Elizalde. Ustedes saben que este texto es un texto producido en el contexto argentino, por esta socióloga que trata de empezar a pensar cuál es la relación entre educación y heteronormatividad. Y Elizalde de alguna forma lo que nos trata de problematizar es nuestras creencias adultocéntricas sobre los adolescentes o sobre los jóvenes. Esta idea de que los jóvenes son una suerte de crisálida que en su tránsito por el sistema educativo de alguna forma tiene que llegar a la vida adulta y nosotros los docentes somos quienes tenemos que vigilar para que ese camino se produzca de la forma correcta. Estas ideas adultocéntricas sobre el joven además también vienen asociadas muchas veces con la creencia de que los adolescentes básicamente son personas que están como gobernadas por impulsos o pulsiones demasiado fuertes, pulsiones demasiado incontrolables, ingobernables y por lo tanto el docente su función es tratar de contener, limitar, reprimir, definir surcos o caminos para que estas personas más o menos avancen y que no se puedan salir del camino. En esta dimensión además también vemos que muchas veces las intervenciones para personas no heteroconformes tienen como diferentes actitudes bastante estandarizadas que Elizalde trata de caracterizar en su texto. La primera, la más común, es lo que tiene que ver con cómo los docentes invisibilizamos o minimizamos la situación de las personas no heteroconformes dentro del sistema educativo. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente se producen situaciones de discriminación directa, se producen situaciones de acoso entre pares y es muy común que el docente invisibilice esta situación, la ignore por completo o de alguna forma la presente como si fuera un problema naturalizado de cotidiano entre jóvenes que tradicionalmente así se relacionan unos con otros. Este es un abordaje muy común. El otro muy común es aceptar que existen personas no heteroconformes dentro del sistema educativo pero en definitiva tratar de empezar a normalizarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que si vemos a un homosexual que tiene como expresiones de género socialmente no esperadas, el docente va a tratar de empezar de alguna forma a limitar estos aspectos expresivos del estudiante. O si tenemos a una persona trans, empezar a restringir el uso del maquillaje o la forma en que se viste para que supuestamente no llame más la atención. Y después la tercera forma que también es la más común de todas es el ejercicio de dos tipos de violencia completamente diferentes. Que es cuando los estudiantes no se han definido de acuerdo a algunas categorías, nosotros ejercemos lo que se llama la tentación no zoográfica, exigible a este estudiante que se defina, se defina en base a los criterios y a las categorías previamente existentes. Pero lo paradójico es que esto a su vez pasa que tiene relación con la otra tipo de violencia. Porque una vez que los estudiantes se definen, cuando se definen como personas no heterosexuales, lo primero que tienden a hacer los docentes es a impugnar estas categorías. Tenemos un estudiante que se autodidentifica como gay y lo primero que hace el docente muchas veces es decirle ¿Pero estás seguro? ¿Por qué decís eso? Son asunciones demasiado tempranas. O sea que en realidad son dos tipos de violencia complementaria. Cuando la persona no se ha definido, lo violentamos para que se defina en vez de acompañarlo en su proceso. Y cuando la persona se ha definido de una forma que a nosotros no nos satisface, golpeamos o psicopateamos esta categoría en forma permanente para de alguna forma tratar de desestabilizarla. Todos estos elementos ustedes van a encontrarlos globalmente en el texto de Lizalde, que de alguna forma también tiene otra enorme ventaja comparativa que es un texto de producción argentina, lo cual habla de una realidad educativa bastante próxima a la uruguaya que nos permite además para hacer fácilmente puentes con lo que son nuestras prácticas docentes cotidianas. ¡Gracias!